muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de ginshin impact y el día de hoy pues nos toca hablar de citralless y la abu más sexy de ginshin impact y que tiene el orto cerrado bueno en fin venga chicos me lo han pedido y pues bueno me he decidido a hacerlo si bien como siempre chicos por ahí he oído algunos comentarios la verdad que agradezco muchísimo a todos los que comentan los vídeos porque me hacen sentir bien me hace sentir feliz uno que otro pues bueno ya hemos visto que nos han llegado algunas personas a criticar y esto tengo que decirlo básicamente pues está bien lógico siempre y cuando lo hago respeto yo lo acepto vale es ser acepto que por ejemplo luego estoy bostezando acepto que luego igual por ejemplo hablo como el culo es normal vale en mí es parte de mí es parte de mi persona a veces finjo personajes a veces finjo ciertas cosas pero el cansancio no es algo que finja vale esto lo digo rápidamente porque no quiero que venga me lleve todo el vídeo haciendo esto así que chicos pido una disculpa si en algún momento yo cometo estos errores vale el de los bostezos no es porque yo lo quiera hacer me sale natural a veces yo trato de cerrarme la boca precisamente para que no se vea tan mal les pido una disculpa pero a veces estoy muy 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 cansado vale algo entro a las seis de la mañana salgo a las siete de la noche en mi trabajo y luego pues tengo que venir con ustedes a streamear porque es algo que a mí me gusta hacer no me pagan por esto a qué me refiero con que no me pagan si youtube me paga vale me paga una cantidad decente 140 pesos mexicanos en él por no sé por un mes y con yo no gano como los extremos grandes y no lo hago por el dinero quiero que lo entiendan vale si usted me va si usted me pagará por ejemplo se suscribiera no se me pagarán 200 mensuales vale y esto fueran no se veinte treinta cabrones vale yo les diría ok reclámenme coño los que los que me están pagando reclámenme están suscritos no hay pedo vale reclámenme una calidad buena porque porque hay 20 30 cabrones y vivo de vivir y viviría de esto yo no dejas gracias a dios no vivo de youtube vale yo soy un profesor normal y este y cómo se llama y vivo de mi otro trabajo youtube lo hago porque me gusta no lo hago porque me pague claro el dinero extra que cae tampoco es malo eso tengo que decirlo y claro pero en fin ese otro tema que vamos a hablar otro vídeo ahora vamos a hablar de citlali y como me lo habéis pedido algunos en el chat vale me lo han pedido me lo habéis pedido muchísimo porque también vi que les gustó mi vídeo del viajero se los agradezco muchísimo todos los que aportaron de que les gustó el pero como lo hablé que les gustó como hablo que me defendieron porque vieron algunos me decidieron no quiero ponerles los las tiras como hacen otros creadores de contenido exhibiendo quién me habla mal quién me habla bien porque eso queda en conciencia de cada quien entonces me han pedido a citlali y el otro personaje con mucho gusto si me lo piden de corazón yo lo hago porque porque me lo están pidiendo la gente que realmente me quiere y hay que darles gusto de vez en cuando repito yo no hago estos vídeos porque me paguen lo hago porque me hincha los huevos y porque me gusta y al que no le guste pues hermano con todo el respeto el mundo así como ustedes dicen que yo hablo mal y todo hay 200 compañeros míos declaró el contenido está a punto pago está o sea este enví es un personaje bastante interesante iba a sus streaming y hablan muy bien inclusive mejor que yo tienen muchos mejores vídeos tienen personas que trabajan detrás de ellos y lo hacen bastante bien a mí no me desanima ellos se dedican a eso pagan un chingo de dinero por eso y lógicamente pues si es su trabajo de eso vive tienen que hacerlo lo mejor posible yo gracias a dios no vivo este trabajo yo vivo de ser profesor un humilde profesor de matemáticas que tampoco soy el mejor del mundo y lo voy a aceptar punto vamos con citlali chicos tres minutos una disculpa me llevé tres minutos pero quería dejarlo aclarado en este vídeo porque bueno luego hay gente que viene a criticar y me da igual al final yo los tomo a loco trato de contestarles por respeto de la manera más más acorde porque la verdad me lo dicen de buena manera no han llegado todavía los insultos de mandarme al carajo etcétera entonces trato de contestarles de la manera correcta pero bueno si no os gusta mi forma de ser pues bueno no puedo arreglarla yo soy así vale tengo treinta y tantos años y así voy a seguir para todo mi vida y el que no le guste pues hermano hay 40 cabrones más que hacen streaming así que venga vamos entonces a con ciclar y chicos primero que nada vale ciclali es un personaje de crío o va a ser un personaje de crío va a ser de catalizador lo más importante vale segundo titlali va a funcionar de la siguiente manera vale va armada a maestría obviamente ya voy a traer una guía de que set y cómo armarlo porque probablemente tengamos un futuro set en la 5.4 5.5 no sabemos todavía pero a priori ya les traeré una guía más completa de citlali y les diré cómo armarla como siempre vale pero ahorita solamente vamos a hablar de sus skills es lo que realmente me estaban preguntando porque vi que mi vídeo de mawika y mi vídeo del viajero que hoy va a decir mi viajero de piro vale les gustó entonces pues me he decidido a hacerlo de un poquito más formal ya ha salido también los kits como tal ya otras están completos ya no están a medias como yo os mostré el de si el de el de mawika y el viajero así que bueno os pido una disculpa la próxima vez voy a esperar que salgan así como está ahorita en pantalla para que yo se los lea y se los traiga solamente que como era la novedad pues bueno también como todos tenía que sacar la información para ganar pues un poquito de publicidad así que tengan paciencia por esa parte también trato de traerles la información lo 100% más bonita y verás posible pero a veces no se puede vale en fin lo más importante de citralli va a ser su habilidad y obviamente está a cierto punto su última ahora las pasivas actividades las skills normales o las los ataques normales son ataques normal y yo no va a ser el potencial de citralli vale y lo más importante en este caso va a ser que la armemos a maestría si bien nos va a dar 105 de base a nivel 90 y pues bueno vamos a armar la maestría en este caso citralli de manera rápida no nos vamos a preocupar por el daño crítico ni la probabilidad no quiere decir que no lo pueda llevar pero nos vamos a enfocar en su recarga y en su maestría como punto más importante a partir de ahí ya os pondremos ataque o le pondremos no sé más problema o más daño crítico en fin vayamos entonces su punto fuerte vale en este caso la estrella negra de albia alba escarcha vale que sería su habilidad en qué consiste su habilidad básicamente citralli va a tirar su habilidad al pulsar la lo que va a crear en este caso un escudo similar a todos los escuderos que hemos visto en el juego cuál es la diferencia que dentro de esa habilidad va a crear cuando tenga 50 puntos en octambulismo que esto es de manera normal casi siempre lo va a traer vale citralli va a generar esos 50 puntos de estantambulismo o cuando tenga más de 50 que esto normalmente cuando inicia la habilidad los tiene a menos que hayamos combatido antes pues si tiene más de esos 50 puntos perdón si tiene 50 puntos o más va a invocar un muñequito que se llama its papa ese muñequito lo que va a hacer básicamente es que va a pegar cada cierto tiempo a los enemigos cuánto va a durar esa habilidad porque digo que prácticamente es perma ulti esa perma habilidad vale es porque esa habilidad vale él va a tener una un tiempo en este caso la duración el papa va a tener 20 segundos que significa esos 20 segundos él si la habilidad tiene un tiempo de espera de reinicio de 16 prácticamente la habilidad siempre va a estar activa la clave está en que en atlant prácticamente siempre va a estar activo porque obviamente tenemos el flojito y obviamente el rojito se cambia por por la barrita de los puntos en octambulismo cuando se acaba el octambulismo pero fuera de natran probablemente dure no sé unos la mitad de ese tiempo o inclusive ese tiempo qué quiere decir esto que va a estar pegando que va a pegar muchísimo no no va a pegar muchísimo vale y su papa consume aproximadamente ocho puntos ocho puntos por segundo entonces sacamos una cuenta de que deben ser como mínimo 50 entonces esos 50 va aproximadamente a durar con seis por ocho son 48 o sea que prácticamente cada ocho segundos que esté consumiendo pues me imagino que estará atacando se va a tener ocho pequeños ataques aproximadamente y esto lo sacó a conclusión por el tiempo en el cual está durando además ese daño va a ser si no mal recuerdo va a estar haciendo un 17 por ciento vale de ese daño si bien ese daño no se va a ver como tal reflejado en el ataque sí que a la hora de entrar en reacción como se como es un elemento de crío con fuego y esto porque obviamente también tiene una función hasta cierto punto con qué equipo va a funcionar si tlali que más adelante te voy a decir pues en ese caso pues va a estar haciendo esa reacción y obviamente como va a tener mucha elevada la maestría pues va a terminar haciendo bastante bastante daño sobre todo en la reacción de de retiros bien la otra ventaja que tiene esta habilidad que cuando nosotros la tiremos va a ser un daño de itzimitsi algo así y si mil se llama en este caso es una especie de muñequito vale que al inicio pues va a estar haciendo un daño basado en la maestría de cintlali vale bien otra cosa importante que hay que tener cuenta en central y en este caso esto viene en inglés pero en chico así inglés en chino vale esto básicamente es lo mismo que hace oro vale brincas hace un brinco mayor vale básicamente lo mismo de oro a ver si tengo oro a quien para mostrárselo básicamente es lo que hace ya eso que vienen letras chinas eso mismo exactamente a ver si tengo quiero aquí tengo oro vamos a probarlo porque yo os muestre cómo funciona vale aquí tengo oro vale a ver vamos a ver si cambiamos oro esta base es ese salto es lo que va a ser titlali también vale de hecho titlali si usted ha visto al nuevo monstruo pues lo tengo en el libro vale y lo ha visto en el juego básicamente se ha transformado en él en el bicho este que parece un un vampiro digo un murciélago perdón vale y encuentro en seres vivos encuentro debe estar que no se está como enemigos como seres vivos se lo encuentro por aquí tampoco lo buscado vale y está mal este de aquí entonces si usted ha usado a este pues sabe que también tiene la habilidad de saltar pues básicamente si claro está basada en él literalmente vale tanto citable como no tienen esa esa cuestión es una habilidad extra no tiene nada que ver pero bueno ahora recordar también que el daño de la habilidad escenaria por lo cual lo hace un daño bastante interesante vale sobre todo interesante y bueno porque en área casi todos los personajes que hacen daño en área que aquí está el efecto de área de efecto pues terminan usando y haciéndose bastante bueno en la conjunción de otros equipos pero eso no es lo que lo hace más buena citable dicho eso también va a tener un ultimate el cual pues en el orden de activación siempre va a ser primero la habilidad y luego el ultimate pues éste también va a ser una explosión en la cual va a hacer mucho daño crío entonces esa explosión también invoca a un cráneo el cual va a hacer daño espiritual en área de efecto ese cráneo aunque yo lo busqué en el vídeo en el play porque el vídeo gameplay no se ve como un cráneo en general al menos no en los vídeos de mala calidad que han subido pero si se ve que es una explosión un daño cualquiera tampoco es la gran cosa vale lo importante de esto vale es que ella y aparte de que va a ser este muy ya lo dije va a crear ese escudo lo cual viene bastante bien para ponérselo a nuestros compañeros y además va a ser un escudo que también va a tener un compañero en el que va a estar haciendo golpes cada tanto va a permitir hacer reacciones interesantes con los demás compañeros que vaya en el equipo de ella además de ese daño repito del edicto multi astral vale que es un daño interesante en cómo se llama en el área vale aquí están los daños como pueden ver no son un daño muy elevado sobre todo el daño principal y que es un poquito elevado vale a nivel 8 860 o sea que es una explosión bastante fuerte tenemos por aquí que va a tener estabilidad que es interesante talento cotidiano va a reducir un 20 por ciento el tiempo de espera del equipo para activar transmisión noctambular qué significa esto recuerden que los personajes hacen aquí por ejemplo esto de aquí vale nosotros brincamos bien y eso yo quiero activarlo vale ahí esperamos a que se ponga amarillo para la barrita está subiendo lo amarillo pues ese tiempo de espera para cambiar y hacer esto es donde generamos otra vez un poquito de noción noctambular pues va a durar 20 segundos menos es decir se va a llenar mucho más rápido pero ya y aquí viene lo de la habilidad de brincar la chingada que se incluye bueno eso es esa parte ahora en la parte de lluvia helado en este aquí este es importantísima es la habilidad secundaria más importante decir la ley vale tenemos que si tal y cuando esté en estado del tambulismo va a reducir cuando un personaje compañero haga una reacción de congelado o derretido quiere decir que podemos jugar así la de en equipos con agua y con fuego pues va a bajar la resistencia piro y la resistencia hidro con lo cual va a beneficiar a muchos campeones de uvile más ubica sobre todo vale y encima el daño que hace garia con la habilidad es bastante amplio además te va a proveer un escudo que más quieren chicos o baja resistencia o penecer va a generar un escudo y encima va a generar un daño mientras está en el escudo encima va a hacer reacciones y encima está diseñado para funcionar con maestría con lo cual las reacciones vas a hacer bastante fuertes y no solamente queda ahí también nos va a incrementar con otro de sus talentos tanto el daño de la habilidad como el daño de la última haciendo que ésta se incremente en función de la maestría que le ponga con lo cual es muchísimo daño y ahora me meto a las constelaciones a hablarles de las constelaciones porque realmente lo de las constelaciones son para que los vaya a sacar pero si quieren un poquito más de datos básicamente los siguientes constelaciones la primera y la 2 lo que hace es incrementar el daño de la habilidad y en la segunda lo que hace es incrementar un poquito más la bajada de resistencia piro y la resistencia piro y la resistencia hidro casi llegando hasta 40 por ciento con lo cual 10 de 10 el personaje no hay nada más que decir vale o tal así que nada chicos los estoy viendo en el próximo vídeo espero haya gustado este pequeño análisis de citlali y mi punto de vista de citlali es una abuelita muy cachonda así que nos estamos viendo en la próxima sacáis o no saquéis a citlali ya saben como siempre yo voy a tratar de traerse las del canal completa armada con buil y se las voy a mostrar para que cumpla todas sus dudas y obviamente decidan ustedes después si quieren sacarla o no de manera segura yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye